Y aquí estamos con Xavi Solá, que acaba de caer eliminado, pero bueno, como podéis ver con la cara de felicidad que tiene, me parece que, bueno, misión cumplida, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora mismo estaba diciendo que, a ver, era mi primer torneo en vivo, incluso, bueno, no había estado nunca en un casino jugando a póker. Y bueno, me lo ha pasado fenomenal, he llegado en una posición que ni imaginaba, me llevo unos cuantos euros en casa y nada, muy contento, muy contento. Y ahora que ya le has cogido el gustillo después de esta experiencia del póker en vivo, ¿te apetece, bueno, porque si no lo sabéis, Xavi es Eduquito, en EducaPóker está el Spartan Project para salir jugando a torneos de las Estrellas Póker Tour, ¿quizá te apetece intentarlo? Sí, hombre, yo me gustaría mucho volver, obviamente lo he pasado muy bien, lo que pasa que, bueno, es difícil repetir resultados, pero bueno, con la esperanza al máximo, que si se vuelve, se vuelve a ir a ganar, que es lo que se tiene que hacer. Y nada, el problema es que yo quería llegar al top 3, luego he tomado muchos riesgos y eso es lo que pasa, que, bueno, quinta posición, muy bien y nada, muy feliz. Pues muy bien, muchísimas gracias y suerte para tus próximos torneos. Pues muchas gracias, un saludo. Gracias.